La luz que asombra, mi viejo farol, rompe la oscuridad. En la ventura, seguido tan sombra que me reta, a entrarme mal. Su llamativa, bailando mi sol, me invita a respirar. Porque en su alza, habita la esperanza de que el aire no sea mortal. Pero esa llama, que me da su nombre, su luz y su bondad. Tiene otra cara, esta mirada hombre fregado, ante su claridad. Siendo los ojos que el pulmón, de mi planeta. La llama, los invade porque el hombre da ese maquema. No contes en la vida, deja de ir suelto, no te buscamos la rutina. Métela en la brecha, pero apágame en la mesa. Deja de un fero y de abrir un socavón, suelta la dinamita. Deja de bajar a los barreros, esta es la villa del minero. Abajo de la barrería, que con mucho más un palco. Se frere de la guía y después de el resto, arrancándole el pobo. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A la ropa y el mineral, y la lluvia. A mi canción le dan la vida, y de todo su oliva. Para comenzar otra vez la partida, por ilusión. No, 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 no. Vuelas con mi canción. No pides el reloj, pero sueño, no tiene mora. Mira tu alrededor, quédate con lo mejor. Nunca está dejado a la última copa. Vuelas con mi canción. No pides el reloj, pero sueño, no tiene mora. Mira tu alrededor, y la lluvia. 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 No pides mi canción. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!